Bueno chicos, hemos tenido inconvenientes con la moto Para Ichoca? Por la carretera social Ah pero el GPS por aquí anda? Para Ichoca por donde es? A Ichoca por donde es? Que? Para Ichoca No se, es un dueño, se le sabe, yo no conozco Ah no conoce? Y por que lo dejan así? Por que no lo cortan? Lo están sacando para semillas y ya lo van a podar Para la vaca o bien alquilan para la vaca y ya la vaca come Ah y los animales por los cerros? Si, por las alturas, ahorita como están abiertas las mollas No llegan a las mollas Si cierran las mollas ya vienen cada uno aquí Y aquí también hace su Santiago eso o no? Si, su fiesta, su festividad es el día Estamos en la carretera central Y hoy vamos a hacer una ruta muy muy bonita Vamos a visitar un lugar que es Ichoca Estamos exactamente hacia el desvío de San Damián Eh, hace dos semanas estaba por San Damián también Es un lugar muy atractivo, eh, hay muchas pero muchas curvas, eh, bastante cerraditas Eh, de verdad que me quedé encantado de este trayecto de Cocachacra que estamos aquí hacia San Damián, no? Retornamos para Antioquia, ya nos salimos de aquí a la carretera central También hay una pista maravillosa como ustedes pueden ver Es muy muy bonito de verdad Me encanta esta ruta Y pues a verlo ahí, vamos a ver Qué es lo que nos va a ofrecer, eh, lo que es este pueblito Y Choca Aquí hay una policía de carreteras Eh, estamos siendo creo que en la mejor época La mejor época para poder visitar gente Estamos ingresando al primer túnel de la carretera central Estoy muy emocionado Después de casi, ¿cuánto será? Por lo menos, eh, tres meses Estamos nuevamente en esta ruta Bueno, con dirección a Ticlio Porque la última ruta que hice fue a Oxapampa También pasamos por esta carretera Y el video está ahí en mi canal Verifiquen ahí en mi canal está la ruta de Oxapampa, Pozuz Y pues esta llanta, este, como se resbala, no? Por más que estemos en una llanta de todo terreno Luego me fui de Pozuzo a Pucalpa Estamos aquí en el Codu Uff, la moto está bastante sucia Pero vale la pena esta moto Porque es a todo terreno gente Y pues nada más bonito, mira Como ver esos animalitos Uff, enamorado de este lugar De Pucalpa me fui para Aguaitía Llegamos a Aguaitía gente Aquí me parece como que va a llover De Aguaitía hacia Tingo María De Tingo María hacia Huánuco De Huánuco me fui para Cerro Epasco De Cerro Epasco hacia Guayay Y salimos para Canta, no? Bueno, acá que ha pasado? Uy, bueno La carretera central siempre ha sido un lugar Así muy Muy este Muy transitado Pero también a la vez este Muy peligrosa, no? Entonces Lo bueno a veces es que Cuando estás con la moto Puedes avanzar y Y se puede cortar un poco más en la carretera, pues no? Uy, a ver que ha pasado por acá Uy, todo el mundo están Uy, uy, uy Ya, bueno, vamos Bueno, a ver, vamos Vamos, vamos Siempre para la carretera central así Este Eh Bloqueado, no? Por momentos Y Y pues este Hay un poco de inconvenientes Con la policía No puede aplicar a veces Quizá O No puede aplicar el criterio No, nosotros como vehículo menor No No estamos ocasionando ningún tipo de tráfico Entonces este Pero bueno A veces es así la policía, no? Que se puede hacer? Y bueno, estamos ya Realmente en la ruta Y este es la El segundo túnel Con dirección hacia Matucana, gente A ver Cuando me fui a Oxapampa Estaba todo verde, ah Verrecito la ruta Pero bueno Ahora ya ha bajado El sol ya Eh Está quemando más Y Ya no se nota tan verde El El paisaje, no? Al son de mi canción Revelación Psicoparenta Para ti Tú Vamos ahora Avilés Cuba Y Gloria En esta parte siguiente hay que conducir con cuidado Son muy cerraditas estas curvas, ah? Y cuando viene por ejemplo un vehículo este Mayor, no sé un trailer A veces cuando gira por aquí Eh? A veces ocupa las dos vías Entonces tienes que saber en qué momento adelantar y Y este, tener cuidado, bueno? Hemos salido de Lima Hemos salido de Lima a las Casi 9 de la mañana Si Son las 11 Hemos estado desayunando A ver, este es el puente de Surco Eh? Por acá también se van al desvío A la mano derecha Santiago de Surco Eh? Aún no hice esa ruta Pero bueno Ya llegará el momento para Para conocer Santiago de Surco En esta ocasión nos están viendo ahí Choca Eh? Este es el puente, eh? El puente de Javish Muy conocido Desde aquí a la mano izquierda Se va a la Catrata del Mortero Para conocer Sierra Al salvo del Perú Ahora baila con Chucho Y su revelación 5, 40, 40 Bueno bueno, vamos a estacionarnos acá Bienvenidos Matucana Ahí esta Matucana gente Vamos a activar el GPS ¿Dónde está? A ver, a ver Y choca Y choca, matucando Ya, aquí está Y choca Ya, de frente, de frente Estamos a media hora exactamente Según el Waze A 10 kilómetros, gente De Matucana estamos a 10 kilómetros Debemos estar llegando en media hora supuestamente Música Uy, ¿por dónde es? A ver, a ver, por acá creo que es, no, de frente, de frente todavía, de frente, de frente, de frente, a ver, a ver, en 400 metros nos está indicando el Waze para tirar a la izquierda, entonces, vamos a subir seguramente todo este cerro, ¿eh? Uf, va a ser muy bonito, ¿eh? Y con las tomas del tron, todavía mucho mejor, a ver, y choca, ¿dónde es? A ver, a ver, ya nos hemos pasado, acá es, nos hemos pasado, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por acá es, no me equivoco, ahí choca, ya, vamos a ver, a ver, aquí, por aquí es el ingreso, a ver, tampoco nos, no hay ningún cartelito que nos pueda orientar o guiar, ¿eh? El GPS nos dice que estamos aquí por la derecha, uy, bueno, vamos a bajar la llanta un poco de aquí, creo, vamos a ver, vamos a ver, primero vamos a ver, a ver, ahí está, ahí está, gente, ahí estoy, la carretera, rumbo a Ichoca, vamos a ver, vamos, vamos a desactivar el ABS mejor, una vez que desactivé el ABS de la moto, no me percaté sobre el audio, y esa fue la razón de que no pude grabar en ese tramo, lo hice todo lo posible para que ustedes también puedan notar o escuchar, ¿no?, porque estaba viendo por el camino equivocado. Ana, ¿paraí choca? No, no es, es que por la carretera central. Ah, pero el GPS por aquí, anda. Me engañanme, varios están así, es que por la carretera central va a llegar un túnel de acá, ya. Ya. De ahí hay un testigo para la mano izquierda, hay una trocha, es igualito como esta, trocha. Ah, ¿no es por acá? No, no es por acá, papá. Ahí te llevas como acá, los traladitos más. Jajaja. Ándate por la carretera central. Ah, ya. Sí. Ya, gracias, ya vale. Bueno, ahí tenemos incoherente como el GPS. Muy paradito, la carretera central. Y bueno, después de que el señor nos orientó, salimos nuevamente a la carretera central a buscar prácticamente el túnel. Llegamos acá al túnel, pero no veíamos ningún cartel. Y estuvimos en ese plan por un promedio de casi 30 minutos, porque no había ninguna persona para preguntarle cuál era la ruta exactamente. Música Música Mamita, buenas. Buenos días. Una consulta. Para Ichoca, ¿por dónde es? Ah? ¿Ichoca, por dónde es? A Ichoca. ¿Qué? Para Ichoca. No sé. El dueño, sério, sabe. Yo no lo conozco. Ah, no lo conozco. No, yo también estoy lleno en ella. Ah, ok, gracias. Luego de las tantas vueltas que nos dimos, decidimos cruzar el túnel Chacaguaro. Es ahí donde nos percatamos que el cartel estaba en la parte superior izquierdo. Hasta ese entonces aún no me percataba sobre el audio. Y en este cartelito ya comienza la zona de trocha por un promedio de 20 minutos hacia Ichoca. Música Música Bueno chicos, hemos tenido inconveniente con la moto. Estamos con dirección a Ichoca, como ustedes han visto. La parte de abajo está la guardera central. Pero mira, se está filtrando prácticamente el líquido de refrigerante. Mira, se ha manchado por toda la parte de acá del motor. Llevo a mi mecánico. Y me dice que el remachito que está ahí adentro me ajusta. Creo que este... No sé si ya se ha amadorado o se ha desgastado. Y pucha, ahora no sé. Voy a ver cómo hago. Cómo podría ajustar esa parte de ese remachito. Porque se está complicando, o sea. Pero bueno. Ya veo cómo soluciono esto. Y nada. A continuar. No más si no... Si en todo caso continúa chorreándose. Bueno, tendría que volver nuevamente para la guardera central. Porque no me queda otra. Bueno, vamos a ver. Bueno chicos, vamos. Continuamos, continuamos. Ya estamos llegando ahí Choca. Hay como tres, cuatro curvas como ustedes han visto. Muy angosta la carretera. Pero está cerquita de Lima. Aproximadamente a unos... De la carretera central será pues cuánto? Veinte minutos será. Está cerca ya. Tengo que ver. Bien, pero acá. Vamos a preguntar. A ver acá. A ver. Dónde será ahí este. Ticho. 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 todo esto se choca? si ah ya 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 con su moto puedes subir hasta arriba también si quieres no? si si puedes subir hasta arriba con la moto ya no hay problema por aca voy a entrar por aca voy a entrar jajaja ya gracias a ver que tal buenas bueno bueno entonces estamos llegándonos aca y la señora nos esta orientando ok y por aca vamos a ir por favor ya listo ahi nos registramos? ya ok gracias cuanto es el costo ingreso? 3 perdon? 3 soles ya y como se llegan de frente y los cuadros ok este y y van a acampar? eh no no es 3 soles de la carpita mmm ah también hay campo pero ese es que desea acampar y esa carpita este cuanto? 3 soles el el día que van a acampar la carpita si lo traen ustedes ah ya no 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 alquilan si alquilan aca pero el señor no 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 le me traen tía amelia quien va a hacer aquí la carpita acá no alquilas usted no no ya eh ay ya ahi tiene ahi tiene ahi tiene ahi tiene constantes que te traigan tus 50 centavitos para acá y y ya po mmmm chao ahi Listo, ahí tiene. ¿Qué tal? Buenas aves. ¿Y el hospedaje? Hospedaje aquí. Acá la señora, aquí en la cuartita, no sé si habrá subido. Lo único. ¿Y cuánto está el coste? No le sabría decir, jovencito. No. Si es personal, es cuadro. Ah, ya. Pero hay otro también, y chocan. Hay otro también, un hospedaje más grande, creo. No sé por dónde es. Acá, ni chocan. No sé, he visto en internet que había un hospedaje. Será esa zona privada. Ah, es. Esa zona privada de un holandés. Ah, debe ser, entonces por eso. De un holandés. También después cuando pasan, se pueden ir a la capillita de empedrado. Ya. Puro carretera nomás, el recorrido, y ahí llegan a la capilla del pueblo. Ah, ya, ya. Es bonito también. Ah, también la capilla. Es un lugar para que pueda grabar. Ya, perfecto. Y esa carretera que está al frente, ¿hacia dónde va? A Chacalla, otro lugarcito así, es otro anexo de acá de la zona. Ah, ¿cuánto tiempo está por ahí? Con su moto media hora. ¿A media hora? Sí, a pie sí, una hora. ¿Y la gente acá a qué se dedica? Se dedica a la habas, choclo, maíz, alfalfa. Ah, ¿esto es habas? A bitas. Y también estamos vendiendo. Ah, ¿también venden? Sí, si desea, me dice, necesita para mandar la pañera fresquita. Ah, ok, ok. Está bien. ¿Cuánto es el kilo? Dos solos estamos dando. Este sigue calificando casi un día. Ah, tío, ¿qué te gustabas? Sí, si desea, pero con tiempo me dice para que vaya el chico y lo pañe. Entonces, a la hora que usted ya sale, ya le entrego ya. Ah, sí, ya, ¿cuánto va, señor? Dos kilos que sirve. Dos, tres, voy a invitarle. Un plástico, está para que se hagas un pan. ¿Cuatro, cinco kilos? Cinco kilos. Dos soles dice, ¿no? Diez soles. Sí. Ya. Ya, pues la hora que baja, entonces yo le tengo listo su paquetito. Ya. Ya, listo. Ya. Para que disfruten de mí. Este refresco, ¿algo lo tienes? Ah, ya. Escore, agüita, mandarina, piña. Eh, deme, eh, agua. Agüita, ¿de acá? Sí, esa. ¿Cuánto está esa? Dos soles. Ah, tienes agua, ¿no? Igual, uno más, por si acaso. Ya. Ya, listo. Entonces, este, cinco kilos. Ya, listo. ¿Qué otra cosa más vende? Acá, nuestra señora de los quesos. Tía, ¿qué es lo que vende acá? Nadie ya. No está en temporada. No está en temporada el quesito. ¿Y por qué lo dejan así ya las habas así? ¿Por qué no lo cortan como de...? Ah, lo están sacando para semillas y ya lo van a podar ya para la vaca o bien alquilan para la vaca y ya la vaca come. Ah, ¿y los animales progresan aquí por los cerros? Sí, por las alturas. Pero ahorita, como están abiertas las mollas, nos van a las mollas. Ah. Ya cierran las mollas y vienen cada uno aquí a su parte. ¿Y aquí también hace su Santiago, eso o no? Sí, la su fiesta, su festividad es el día 31, primero, 2 y 3 de agosto. ¿Agosto? Sí. Uy, esa semana va a estar por Huancayo. 31 de julio. Si no hubiese venido, ¿no? Sí, por pucha. Esa es su festividad, fiesta patronal. Ah, ya, ¿y cuántos días? ¿Otras días? Sí, 31, primero, 2, 3, 4 días. ¿Cuatro días? Sí. Ah, ¿y qué consiste todos esos cuatro días? En toda la festividad del pueblito. Consiste, por ejemplo, en 31 hacen su parada. ¿Ya? Su parada, que suben a la cruz, eso, ¿no? Claro. El día central es el primero, ya. Ya. El día central es el primero, el 2 también, el 3 es su yuncio, su carrera de caballos. Ah, carrera de caballos. ¿Y dónde hacen la carrera de caballos? Esa carretera, hasta abajo, por donde han llegado. Sí, sí. Hasta cierto límite, así desde acá el 10. Ah, sí. Perdón, de acá, todo este su recorrido ahí. De ustedes, donde han visto, hay miradores, mira, por ahí hay miradores. Y de ahí se mira, hay otra, por acá hay otra carretera, hasta allá. Ah, ya, ya. De ahí vienen con el mundo así, hasta acá. Ah. A carrera de caballos. Ya, 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 ya. Es lo típico del pueblo. ¿Ah, sí, no? Sí. ¿Y el caballo ahí en la mucha velocidad no se pasa? Sí, a veces. ¿Ah, sí? ¿Se accidentan? Sí, pero ya los... ¿Los jinetes, ya sabes? Los jinetes ya son, ya, pues. ¿Y los caballos acá no hay tampoco, donde están? ¿Están en las alturas? No, en las alturas también. Ah, ya. Qué bueno. Listo. Ya, muchas gracias. Voy a continuar. Entonces, 5 kilos de agua más. Ahí vengo. Ya, listo, gracias. Bueno, bueno, gente. Entonces, aquí la gente, como ustedes han escuchado, se dedican a sembrar habas. Más que todo tubérculos, ¿no? Ya, a ver. Vamos, vamos. A ver, ¿por dónde es la catarata? Supongo que por acá. A ver, vamos allá. Digo que con la moto llegamos. Uy. Bueno, bueno, vamos. Ya acá nada más. Ya mucho. Listo, llegamos, gente. Bueno, gente. Entonces, hemos llegado a Ichoka. Está cerquita de la carretera central hasta este punto, por lo menos, ¿cuánto? 20 minutos. Está cerquita. Y, pues, es un lugar muy bonito. Un pueblito muy pequeño. Y, ah, y el ingreso está, este, 3 soles. Aquí está. Sí, 3 soles, adultos. 3 soles el costo de ingreso para ver la catarata. Está al fondo. Vamos a ver. Y, pues, este, vamos a ver qué vamos a avanzar también. Porque son las 2 y media. Nos hemos demorado un poco por el inconveniente que tuvimos. Pero, bueno, creo que ya se solucionó. Estaba preocupado. Pero, igual, ya le llamé a mi mecánico. Me dijo que era un pequeño agujero. Creo que no lo han ajustado. Ya traté de ajustarlo a esa parte. Igual, llevo a Lima. Tengo que llevarle al mecánico para arreglar la moto, ¿no? Porque no puede estar así. Bueno, gente. Entonces, vamos a sacar esto porque está haciendo calor. La moto se ha quedado ahí. Y, este, vamos a llegar a la catarata. Ahí está. ¡Gracias! Tiene dos caídas. Esta es la primera caída. Luego, tiene que subir con la escalera. Ahí, no sé si ustedes pueden apetecer. A ver, ahí. Hay una escalera ahí. Hacia arriba. Tiene que subir la escalera y puede ver la otra caída, ¿no? Muy bonito. Es bastante atractivo. Y, pues, este, de... Desde Matucana hasta este punto será, ¿cuánto? 15, 20 minutos nada más, ¿eh? No es tanto. Aquí está. Y la mejor época para que puedan visitar aquí es en abril, mayo, ¿no? Esa fecha está bastante cargado el río. Entonces, la catarata se puede ver mucho más grande y amplio. Esto es la catarata del encuentro, gente. Ichoca está a 2,816 metros sobre el nivel del mar, ubicado a 81 kilómetros en la provincia de Guarochirí, a una hora y media de Lima. Este lugar tiene su encanto por estar enclavada en las montañas, al igual que las casitas de la comunidad. Muchos viven de la ganadería y la agricultura. Se dedican a la siembra de papa, habas, alberja, etc. Es un lugar perfecto para acampar, también para una aventura vivencial. ¡Gracias!